¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy J. Naranjito y hoy venimos con otro vídeo de emergencia. Ya que yo estaba normal aquí editando la cronología de Call of Duty, vídeo que probablemente tengan mañana si todo sale bien. Estaba ahí editando cuando ¡pum! me empiezan a bombardear notificaciones que si el trailer de Battlefield ¡pum! 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 Y a mí se me había olvidado completamente que hoy es el estreno de la reveal multijugador de Battlefield 2042. Un juego que me tiene absolutamente hypeado. Entonces, ¡vamos a ello! Es más, es que tan desprevenido estaba que me acabo de lavar el pelo, pero bueno. A ver, gameplay de la pre-alpha. Capturado con más de 128 jugadores. ¡Ojo! 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 ¡Eso! ¡Dios! ¿Un maldito desierto en una ciudad? O la ciudad en el desierto, más bien. ¿Cómo? ¡Wow! ¡Míralo, míralo! El hombre conduciendo el helicóptero. ¡Dios! Esto es gameplay puro. ¿Y así se ve la pre-alpha? ¿La pre-alpha luce así? ¡Dios! ¡Un arma de un ca... ¡Ojo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué buena! O sea, ¿y así se ve la pre-alpha? ¡Ay, Dios mío! ¡Una tormenta de arena! ¡Qué tormenta! ¡Un tanque! ¡Un tanque que cae! ¡Dios mío! ¡What the fuck está pasando! ¡Qué guerra! ¡Uy! ¡Qué destrucción! ¡A ver! ¡Dios! Lo mejor es que se ve como... Todo es real. Todo puede pasar en una partida. ¡Oh, Dios mío! ¡La tormenta de arena! Todo eso lo pueden hacer jugadores pros. ¿Ese helicóptero qué le pasó? ¡Dios! Todo es al edificio. ¡Claro! Pues, por la tormenta. A ver. ¿Puedes editar el arma en medio de la partida? ¡Loco! ¡Eso está brutal! ¡Eso está brutal! ¡La típica! ¡La típica! ¡La clásica! ¡La del C4 en la moto! ¡Dios santo! ¡Uy! ¡La incursión pasando de edificio a edificio! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Estamos viendo, amigos. Y se arroja. Y se arroja porque puede. Y porque quiere. Y porque no le da miedo. Y se pone el traje volador. Y va directo a la tormenta. A ver. Es que estoy encantado con esto. Es que estoy encantado. Esto solo va a salir para la próxima generación. No puede ser posible. No es posible que esto solo vaya a salir para la próxima generación. Para la nueva generación. Dios. Dios. El cohete desplegándose. Dios mío. Dios mío. Julio 22. Prepárate, Mara. Más en julio 22. Ah, que va a estar para Xbox One, dice. ¿Será que sí? Dios mío. Gente, este juego me tiene enamorado. Enamorado. O sea, otra vez. La piel de gallina. La piel de gallina otra vez. Dios mío. Qué emoción de tráiler. O sea, cómo se ve el gameplay. Cómo se ve de fluido. Esas innovaciones de cambiar, de modificar el arma durante la partida. O sea, los eventos climáticos los veis. Este juego se ve pero brutal. Brutal. Se ve tan apetecible. Que yo les advierto. Si sale para Xbox One. Reventaremos el canal con Battlefield 2042. Así de sencillo. No ha salido nada de la campaña. Que asumo que tendrá. Battlefield siempre entra en campaña. Y es muy buena. Lo reventaremos todo con campaña multijugador. No se me asusten. No se me asusten. Ya en el video anterior de Battlefield. Vi a unos diciendo. J. Naranjito, por favor. No nos abandones. No dejes Call of Duty. Amigos, yo no voy a abandonar Call of Duty. Nunca. Nunca lo voy a abandonar. No lo abandoné en Ghost. No lo abandoné en Infinite Warfare. No lo abandoné en Black Ops 4. Mucho menos lo voy a abandonar ahora. Pero es que. Jugar Call of Duty. No me puede quitar el hecho de probar una maravilla como esta. Como se ve Battlefield. O sea. Dios mío. Estoy impactado. Estoy. Con unas ganas de ponerle mis manos encima a ese Battlefield. Dios mío. Se ve tan brutal. Tan brutal. Que tengo que probarlo. Tengo que probarlo. Es que lo voy a probar. Si puedo. Evidentemente. Dios mío. Es que. Y para los que. Los que. Los que están en medio de esa batalla. De esa batallita. Call of Duty. Battlefield. Call of Duty. Lo va a tener que hacer muy bien. Warzone. Lo va a tener que seguir petando así de brutal. Como lo está petando. Y. Y el nuevo Call of Duty. Ojalá. Dios no quiera. Sea de segunda guerra mundial. Ojalá no. Ojalá no. Porque eso ya sería. La calidad. La debacle absoluta. En todo caso. Tendría que ser un juego. Pero. Impresionante. Tendría que ser lo mejor de la galaxia. Tendría que ser. Como salvando al soldado Ryan. Hecho juego. Dios mío. Yo no. Yo no tengo palabras. O sea. Nos toca esperar a ver que sale de Call of Duty. Ya estamos en mitad de año. Ya. Ya debe empezar a salir los primeros teasers. O algo así. Que nos indique de que va a ir el. Maldito. Juego. Pero. Pero bueno. Es que de verdad. Yo no veo como sería posible. Que un juego de segunda guerra mundial. De Call of Duty. Pudiera competirla. Un juego así. Medio futurista. Medio moderno. De Battlefield. Que se ve tan increíble. O sea. Si eso es la pre-alpha. Porque es la pre-alpha. No me quiero imaginar. Como se va a ver el juego final. Con ray tracing y con todo esto. O sea. Dios mío. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Y quiero que me dejen abajo en los comentarios. Sus opiniones amigos míos. Como les digo. Si el juego se puede jugar. En la que hoy en día es la vieja generación. De Xbox One y Play 4. Por supuesto que lo traeremos. Y lo reventaremos aquí en el canal. O sea. Nos daremos. Quemaremos. Battlefield 2042. Pero nada más amigos. Eso por mi parte. Que opinan. El juego se ve brutal. Como ven que Call of Duty. Puede competir con. Esta monstruosidad. Y este despliegue de medios. Que está haciendo Battlefield. Muchas gracias por verme. Ya saben que cualquier like. Y un comentario abajo. Se agradece. Compartan el video. Y nos vemos mañana. Con la cronología de Call of Duty. Ojo. Adiós. Aterrador. O sea. Aterrador. De lo bueno que se ve. Aterrador. 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 Gracias.